Lo cierto es que cada día de confinamiento nos deja también historias que nos llegan al corazón. La última, la protagoniza Carmen, una autogenaria que ha recibido la visita de la Policía Municipal de Pamplona. Le han integrado este pequeño scooter para que pueda volver a salir a la calle cuando finalice el confinamiento, ya que el suyo se lo habían robado. La propia Carmen se lo contó a los agentes en una carta que les había escrito para agradecerles su trabajo estos días de pandemia. También les hizo llegar un bizcocho. Como respuesta a tanto cariño, Policía Municipal realizó una colecta para compartir y comprar ese scooter que espera estrenar muy pronto.